El 19 de enero se festeja el Día de las Palomitas y hay un mundo de sabores que debes probar para unirte a la celebración. Estas son palomitas de confeti, estas son de sabores, es fresa, uva, limón, naranja y mora. Esta es de manzana con canela, esta es la especial de navidad. Este es de caramelo con nuez de la India, caramelo con almendras, traen pedacitos de nuez y esta trae almendra rebanada. En la palomera cada mes tienen mezclas diferentes. En Halloween encuentras de uva con piña colada, en febrero hay de chocolate, entre otras. Sus palomitas son frescas y puedes probar de todas antes de elegir la del día. Explotamos el maíz, ya que esté explotado ponemos el caramelo a derretir a una temperatura de 375 grados. Ya que esté derretido ya nos indica que ya está en su punto, entonces ya le vaciamos las palomitas y la máquina hace su función que es dar vueltas y estar caramelizando las palomitas. Salen, lo ponemos en una mesa de aire frío y ahí se enfrían por unos 10-15 minutos. No tiene ningún conservador la palomita, o sea, se hace en diario. Utilizan maíz gourmet para las dulces y el tipo mariposa para las saladas. Este es de mantequilla con queso y mantequilla con chile. Esto es como una mezcla de las que tenemos de sal y ahí vienen todas en una. Este es mantequilla con chile sola, este es queso con chile, queso y mantequilla. Esto es queso con caramelo. Yo creo que es lo que más se lleva, caramelo con chile, pero en realidad es más dulce que picocito. Si quieres celebrar el Día de las Palomitas y hacer tu propia mezcla desde casa, también puedes, utilizando mantequilla líquida pura, aceite para explotar los granos de maíz, como el de canola con chile, y sazonador para el toque final. Se le pone una porción de 50 mililitros a calentar, ya que está en su punto, le ponemos 100 gramos de maíz y arriba del maíz crudo 5 gramos del sazonador. Para el momento que explotan, ya se sazonen y ya está listo. Los invito a que vengan a La Palomera, vengan y conozcan nuestras palomitas. La Palomera, vengan y conozcan nuestras palomitas.